No hay nada perdido, efectivamente ayer no se concretó la reunión, pero este miércoles vamos a retomar la conversación con Conago, este jueves vamos a tener la reunión con Conago y seguiremos nosotros en el tema de salud con un trato igualitario y además un enfoque técnico en la materia de salud. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de los gobernadores de Acción Nacional que los dejaron plantados como novios de pueblo. Así es amigos y amigas, porque el doctor Hugo López-Gatell no asistió a una reunión que lo habían invitado, así es. Estos gobernadores de Acción Nacional quieren privilegios, a pesar de que se han dedicado a golpear al doctor Hugo López-Gatell. Vamos a las redes sociales a ver qué se dice sobre este plantón del doctor Hugo López-Gatell. Miguel Ángel Alvarado, López-Gatell dejó plantado a los gobernadores del PAN. Paula La Rebelde, obviamente no quieren asumir su responsabilidad los gobernadores de los estados del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano. Viva nuestro presidente, y Hugo López-Gatell. Adultos, hágamos los responsables de nosotros mismos. Cuidémonos unos a otros. El tío Tony, la derecha culpando al doctor Hugo López-Gatell del aumento de COVID-19. Los gobernadores de los estados ocultando cifras reales de muertos y contagiados. Los presidentes municipales ignorantes y sin capacidad. La gente sin acatar las medidas de prevención. La pregunta es, ¿de quién es la culpa? Así es, amigos y amigas, como le gusta a la derecha hacer sus montajes. Vamos a ver qué sigue. Guillermari, los únicos asesinos son los gobernadores del PAN, los cuales, a pesar de no hacer caso y negarse a seguir los consejos de Gatell y la Organización Mundial de Salud, reabrieron sus estados, aun cuando su estado estaba en rojo, aumentando el número de infectados, y ahora culpan a Gatell de sus acciones. Amigos y amigas, ahora vamos a ver qué responde el doctor Hugo López-Gatell y cuál es la razón que da para no asistir a esas reuniones de estos gobernadores golpistas. Vamos a ir al video, amigos y amigas. Bueno, si usted le permite saber por qué el subsecretario Hugo López-Gatell no asistió ayer a la reunión de gobernadores del PAN y si el viernes irá a Tabasco. Sí. Por favor. Con gusto. Las expresiones públicas sobre esta cancelación también están sobredimensionadas. Puedo que se relaciona con lo que ya explicó con detalle el presidente. No hay nada inusual. Bueno, los gobernadores de este grupo del Partido de Acción Nacional han estado trabajando en sí mismos como un grupo un poco aparte de los demás gobiernos estatales en sus ámbitos de actividad política, siempre respetable, pero en la materia técnica pareciera como que fuera del consenso de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que representa a los 32 mandatarias y mandatarios estatales, ellos tenían la intención de tener un trato específico por ellos autoidentificarse en un grupo de acuerdo al partido en que militan. Sin embargo, tenemos un grupo de trabajo que convoca semanalmente, conjuntamente la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Salud, las personas titulares, la doctora Olga Sánchez Cordero, el doctor Alcocer, y en consenso con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esto lo hemos platicado aquí muchas veces, en la tarde también, y revisamos distintos temas de interés nacional. Bueno, originalmente era principalmente COVID, cuando empezamos a sesionar semanalmente, hace más de ocho semanas o siete semanas, era COVID y uno de los elementos de especial interés era el semáforo de riesgo COVID. Ahora se han incorporado otros temas, la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, está dando avances sobre el tema del T-MEC y las implicaciones positivas, muy positivas, que tienen para nuestro país, y entonces se tratan distintos temas. La postura del Gobierno de México es un trato, desde luego, respetuoso, equilibrado e igualitario a las 32 entidades federativas, independientemente de quién es el mandatario o mandataria y cuál es el partido político que representa. Entonces, insisto, la semana pasada, que tuvimos en jueves esta conferencia, como la tenemos todas las semanas o casi todas las semanas, la CONAGO, a través del titular de la Comisión de Salud, que es el gobernador Mauricio Vila, de Yucatán, planteó que sería bueno tener una reunión más detallada sobre el tema del semáforo, básicamente para dar oportunidad a que las y los mandatarios estatales tengan los elementos técnicos de mayor detalle que les permitan un reconociente más claro de cuál es la metodología técnica y científica de este semáforo. Nos pareció excelente, pero en eso se interpuso esta solicitud de una reunión específica para los gobernadores de este grupo que se autoidentifican, pues por su visión partidista. No hay nada perdido, efectivamente ayer no se concretó la reunión, pero este miércoles vamos a retomar la conversación con CONAGO, este jueves vamos a tener la reunión con CONAGO y seguiremos nosotros en el tema de salud con un trato igualitario y además un enfoque técnico en la materia de salud. Muchas gracias. Presidente, mi última pregunta, saber qué información tiene sobre la salud del maestro César Robledo. Está bien, pues tuvo que salir de Chiapas, ya está en México, pero está bien de salud, un accidente muy aparatoso, lamentable, perdió la vida de una persona y de parte de Zoe, que venía con otros acompañantes, también hubieron heridos, pero ya estuvo incluso hoy en la mañana en la reunión, está mal de la muñeca, pero no está en un mal estado de salud y pues fue muy lamentable porque perdió la vida a una persona en este accidente. también nuestro pésame a la familia de esta persona que perdió la vida. Los señores de la oposición ya no saben cómo hacer política, cómo sacar raja política de la pandemia, porque hoy están demandando al doctor Hugo López-Gatelli al secretario del doctor Alcocer, los están demandando por negligencia ante la función pública que encabeza Eréndira Sandoval. ¿Y quiénes son los que lo están demandando? Los políticos de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda y Jorge Álvarez, así es amigos y amigas. Yo les aconsejaría que mejor se pongan a hacer algo por el pueblo y no haciendo politiquerías. Como dijo el presidente, que vayan a ofrecer sus servicios a las casas, a ver qué necesita el pueblo para que ayuden a sacar a este país en el atolladero que lo dejaron sus amigos del PRIAN. Vamos a despedirnos de esta información. Ya sabes, si te gusta, suscríbete a este canal y además compártela, porque es muy importante que los mexicanos y mexicanas estén enterados de la cuarta transformación de la vida pública que se vive en México. Nos vemos en el próximo video.